David Pineda fue denunciado por el delito de lesiones. El joven cuenta que andaba drogado y alcoholizado cuando golpeó a la esposa de su tío. Sí, andaba bien perdido el alcohol. Sí, también, sí. Yo vivo en una casita con mi abuela y ella vive en otra, así, a la par, sí. ¿En qué lugar? En el San Brasdico, el Palomar. ¿Interiormente había tenido problemas usted con la esposa de su tío? Sí, así vemos, pero nunca la había golpeado. Yo no me acuerdo ya, cuando venía arriba el carro ya. ¿Cuántos años tiene ella? No sé, yo creo que tiene como unos 30 años por ahí. Sí, sí estaba. Yo cuando me acuerdo ya venía arriba el carro, pues, y los policías me dijeron que era quien la había golpeado. Estaba en el hospital, me dijeron. Pero yo poco recuerdo eso, yo... Yo cuando me acuerdo que ella estaba aquí, pues, ya... Detenido. Detenido, sí. ¿Va a dejar los vicios, David? ¿Va a dejar los vicios? Sí, no, sí quiero tratar de, por eso, sí, voy a cambiar, porque ya no es justo, pues, que esté aquí, pues, y solo por el alcohol. Sí, porque solo es por el alcohol eso, porque yo, bueno, no les falta respeto, pues, nada. Pero a veces cuando ando alcoholizado, pues, que bien, me pierde, sí, me pierde el sentido. El detenido expresa que su vida no ha sido fácil y que ha intentado acabar con ella. Sí, así, sí, que como estaba quedando loco, me intenté asudir y dar yo solo por el mismo alcohol. Sí, no, sí, eso lo tengo siempre, dejé los medicamentos que me estaba bebiendo. Sí, de ahí ya no lo seguí tomando y agarré la bebida. Es porque yo voy a ir volando todos los días, pues, y ya yo bebo. Sí, a medida de los vicios, yo he luchado con tres vicios, pues, porque no había bebido remedio hasta de dos mil, dos mil y nada. Siempre, siempre me pegan a mí masequillas, pues, de alcohol. Y, entonces, ahí vamos a ver la voluntad de Dios que me dice acá, pues. ¿Primera vez que enfrenté este proceso judicial? Sí, primera vez. Dios nunca había estado acá, pues. ¿Todo? Que ella lo perdone, que lo perdone la señora. Sí, me da una oportunidad, aunque ya no llegue ahí a la casa, pero que me dé una oportunidad, pues. Sí, porque ya ahí ya no puedo ir, pues, porque vamos a estar cerquitos. Y que me dé una oportunidad, aunque ya no vaya ahí. Asimismo, el joven espera que la esposa de su tío lo perdone. Y por eso dice que hará el esfuerzo de dejar ese vicio, del cual se le ha hecho imposible salir. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.